Posteriormente les haremos llegar su respectiva constancia, así como un reporte de prensa. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Buenos días, muchas gracias y mucho gusto de haber estado con ustedes aquí desde Hermosillo. Un saludo. Muchas gracias, doctora. Igualmente, igualmente un saludo. Gracias, mucho gusto. Saludos también desde acá. Igualmente, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.